Hey, súbele a radio, que es de tu grupo Estrema Interracional Se fue, se fue por amor, y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a extrañar No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala, ángel, regrésala Hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Ángel, cuídala, ángel, regrésala Basta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Ángel, cuídala, ángel, regrésala La brisa es una pared, nuestro amor más fuerte lo ves Ahora piensa en volver Ahora piensa en volver La brisa es una pared, nuestro amor más fuerte lo ves Vuelve, 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 vuelve Ay, cuídala Ay, cuídala Ay, cuídala Ay, cuídala Revilla Records, la marca de los éxitos